Más o menos 60 deportistas de distintos lugares de la provincia, como ser Clorinda, Ingeniero Juárez, de Formosa Capital, y ahí todo dividido en lo que sea para participar en peso. ¿Cómo ves justamente el crecimiento que tiene el taekwondo acá en la provincia de Formosa? Y no, lo estoy viendo muy bien, o sea, estoy viendo a los chicos como... Las técnicas que tienen, cada momento que estoy viendo, se ven mejores encuentros, la disputa que hay para sacar los puntos, no, está muy emotivo está. Trabajamos entre cuatro profesores, tenemos cuatro escuelas dentro de la asociación, para hoy trajimos ocho chicos de diferentes categorías, de las cuales ya tenemos una chica que está a mi cargo como entrenadora femenina que ya clasificó a Mar del Plata, así que por ese lado estamos muy felices, ahora tengo una finalista más, así que esperemos que tenga resultado positivo también. Y otros chicos que ya están, que son compañeros, llegaron a la final, así que dentro de todo también ya tenemos un clasificado más. Y para nosotros es ver la combinación de los diferentes entrenadores de toda la provincia de Formosa, ya que si te habrás dado cuenta, hay gente de Juárez, de otras locales de Riacho, y muchas localidades de la provincia de Clorinda, de acá de Formosa capital, entonces estamos viendo los chicos cómo está nuestro taekwondo en nuestra provincia, así que es muy bueno porque vemos el nivel que estamos trabajando. ¿Cómo ven el nivel justamente de este deporte que ya es olímpico desde hace muchos años y que gusta mucho en Formosa? Y el taekwondo está teniendo un crecimiento escalonado muy bueno, es decir, despacio, pero vamos, nosotros ya vinimos el domingo de participar en un torneo internacional en Costa Salguero, no solo con atletas, sino con árbitros, que tenemos árbitros de primer nivel, así que quiere decir que estamos en una etapa muy buena en el taekwondo de la provincia. ¿Quiénes nos van a representar a la provincia de Formosa en la instancia nacional? Y son de acá, sacarán 5 varones, 5 mujeres, 5 entrenadores, perdón, 5 atletas femeninos, 5 masculinos, un entrenador masculino, un entrenador femenino y un árbitro. ¡Gracias!